Seguimos aquí en estas entrevistas especiales y ahora, qué mejor que con un miembro de una dinastía importante del mundo de la lucha libre, la dinastía Muñoz, que seguramente la conocen, nada más y nada menos que Dralístico. Gracias por estos minutos. No, gracias a ti, gracias por este espacio, saludos a toda la gente que está viéndonos en tu canal y pues muy contento, muy agradecido, tenía mucho tiempo que no te veía y pues primeramente saludarte después de tanto tiempo y agradeciéndote por el espacio. Sí, justamente se pueden platicar contigo muchísimas cosas, obviamente vamos a tocar la parte de tu personaje que hoy en día le estás dando un lugar bastante importante con presencia en Estados Unidos en All Elite, también justamente con lucha libre Elite, en este regreso estuviste presente, pero también la gran plática, la gran cuenta que se tiene pendiente es para hablar de tu paso como místico. Se están celebrando esos 20 años del personaje y me parece que no podíamos dejar fuera a ese luchador, a esa persona que le dio vida por una década a este personaje. Sí, la verdad, antes que nada, muchas gracias, no quiero sonarme arrogante o que piensen que lo estoy haciendo con otra intención, la verdad es que tú me pidiste este espacio, esta oportunidad y con muchísimo gusto, la verdad, la verdad místico, como siempre se lo he dicho a la gente, lo llevo tatuado aquí, lo llevo tatuado en mi corazón, siempre ha sido un personaje que vivirá por siempre en mi corazón. Fueron 10 años, 10 años de mucha disciplina, de mucho esfuerzo para una persona inexperta, para una persona con un año, tres meses de experiencia y portar ese nombre tan importante, un personaje que me atrevo a decir que sí, en su momento fue el boom de la lucha libre, fue el último boom que ha creado la lucha libre mexicana, pero recuerdo perfectamente lo difícil que fue para mí, una persona de 68 kilos, portar ese personaje con tanta fama, ese personaje con tanto peso, habiendo más de 250 luchadores en el Consejo Mundial de Lucha Libre que me hayan elegido a mí, fue algo fenomenal, cuando Fray Tormenta y los directivos de programación optaron por que yo tuviera ese personaje, he visto muchos luchadores que dijeron que no lo aceptaron el personaje, que era para ellos, no quiero decir nombre, pero la verdad es que Paco Alonso en paz descanse, él vio en mí un potencial que hasta la fecha lo sigo explotando y le sigo agradeciendo, igual como le agradezco también antes que nada al Consejo Mundial de Lucha Libre que fue quien me forjó para hoy en día convertirme en lo que soy, enfrentándome a luchadores de tallas como Negro Casas, Último Guerrero, Volador Junior, Mefisto, Euphoria, luchadores con gran experiencia que hicieron que hoy en día a este luchador pues nadie lo intimide. Estuve ganando torneos importantes, recuerdo muy bien con ese personaje, ganamos el duelo de dinastías, el torneo de dinastías en Japón junto a mi hermano Dragon Lee, estuve como campeón mundial welter del Consejo Mundial de Lucha Libre, tuve el campeonato de tercias por tres veces, dos con Máscara Dorada y Valiente y una con Volador Junior y Valiente, últimamente las últimas luchas fueron al lado de Carístico, campeones mundiales de parejas, fue algo fenomenal, tuve copas como La Sangre Nueva, DHL, Copa Puebla, torneos, tuve muchísimas cosas, yo creo que la gente a lo mejor lo que le quedé debiendo o lo que siempre quiso era un duelo de apuestas, ¿para qué? Para que creyera realmente en mí con ese personaje, yo siento que lo hice bien, mucha gente dice que me quedó grande el personaje, creo que a mi edad, a mi inexperiencia, a todo eso, yo siento que di lo mejor de mí, las oportunidades que se me presentaron en su momento las aproveché al máximo, siempre tuve trabajo, tuve 10 años con ese personaje y pues ¿qué te puedo decir? Yo creo que eso toda la gente lo sabe, me siento muy agradecido, muy contento de que se estén celebrando estos 20 años de ese gran personaje que parte de ese gran personaje de Místico pues soy yo, 10 años, la mitad de ese personaje los porté con orgullo, con dignidad y pues me siento muy agradecido y parte de esa gran fiesta de esos 20 años de Místico. Sí, porque si te dan la oportunidad es porque te veían muchas cualidades, ya lo dices tú, recuerdo que eras de los primeros que se tenía con esa gran agilidad corriendo por la pasarela y aventando tijeras hacia el centro del ring, pasando por encima de la tercera cuerda que era esa espectacularidad, también ese movimiento que después ya como Místico terminaste por aprovechar bien cuando igual corriendo por la pasarela, no me acuerdo, ¿la Dragon Special o qué nombre tenía? Operación Dragón, la Estrella Fugaz que también era espectacular siempre hacia afuera del ring y que terminó por darle ese valor a Místico porque le pusiste tu sello, o sea también creo que en ningún momento trataste de ser como venía siendo el personaje, sino que respetaste tu ideología, respetaste tu estilo y con ese complemento del personaje que terminó por ayudarte. Claro que sí, ustedes saben que el Consejo Mundial de Lucha Libre como todas las empresas, hoy en día que soy independiente en México y que también tengo un contrato en la empresa donde quise estar después de mi salida del Consejo que es All Elite Wrestler, ustedes saben que todos tienen como un límite, vete por esta línea, no hagas esto, no hagas aquello. ¿Por qué? Porque son reglas y son protocolos que se tienen que seguir y entonces hice lo mejor que pude con ese personaje, me siento muy contento, ese personaje siempre me dio trabajo, ese personaje siempre estuve bien, pero yo siempre he dicho que cada década hay que superarse, es un hombre que... yo siempre he dicho que todo lo que pasé con ese personaje desde que era Dragon Lee fue una preparación para convertirme hoy en día en lo que soy. Yo creo que lo más importante de todo es que la persona que portaba ese personaje, que hoy en día es realístico, se sienta feliz, se sienta contento de cada decisión que ha tomado. Si tú me preguntas que si me arrepiento de haber dejado ese personaje, por supuesto que no, yo creo que el destino está escrito para cada luchador, para cada persona cuando tú buscas las oportunidades y buscas lo que realmente quieres, esto es lo que soy, soy realístico ahora fusionando dos personajes, mucha gente me criticaba de la máscara, de muchas cosas, si ustedes ven, es una máscara que ya no tiene casi nada que ver con místico, pero eso nunca se va a borrar, son 10 años, 10 años que no vi crecer a mi hija, 10 años que no festejé cumpleaños, 10 años que no festejé cumpleaños de familias, que no estuve en reuniones familiares, que me perdí de muchísimas cosas simplemente por complacer, a todo mi bello público, cuando quería ver a místico en cada presentación, yo creo que eso no lo va a poder borrar nadie, desde el 2012 hasta el 2022, fue que porté ese gran personaje, como lo repito, con orgullo, con dignidad y que me abrió las puertas en todo el mundo para convertirme en lo que hoy en día soy, realístico. Aparte de ese compromiso que tenías con la afición, con la gente de la Arena México, la Arena Puebla, Guadalajara, la colisión obviamente de Perú 77, habla de lo que tuviste que aguantar para no ser operado, que después el cuerpo te dijo, debes de tener la operación porque ya estás con esa lesión importante en la rodilla que tuviste que volver a entrar a quirófano y que la gente no lo sabe. No lo sabe, la verdad es que cuando tuve el accidente de moto, me metieron un clavo intramedular desde la rodilla hasta el tubillo, que la verdad con el frío y todo eso me dolía bastante y todo, estuve muchos años con ese, pues era como una varilla más bien, y dijeron que me lo tenían que quitar, me tenía que operar de emergencia porque tenía que quitarme eso porque ya me dolía, que mi currículum habla más que todo, mucha gente muchas veces dice ya supéralo, pero la verdad es que eso no es de superar, no es una novia, no es, es un trabajo, es vida, es parte de mi historia, es mi currículum, tú cuando llegas a algún trabajo, que llego a IW o cualquier lado que vayas de un trabajo, pues tienes que mostrarle tu currículum cuál es, y son 10 años de mi vida que tuve con ese personaje, lo cual nuevamente felicito al Consejo Mundial de Lucha Libre por esos 20 años de ese personaje que fue el último boom para ellos, y pues que sigue dando de qué hablar ese personaje que también, como lo dije en mis redes sociales, sin ningún interés, sin ningún nada más que desde aquí del corazón, también felicito muchísimo a la persona que hoy en día porta ese gran personaje, porque él fue el que inició con ese personaje, él fue el que lo dejó no, no en un, porque yo me acuerdo muy bien, hay que ser claros, que cuando las últimas veces en el 2010, yo empecé de Dragon Lee, y las arenas estaban vacías, la arena Coliseo, tuve una, tuve una, como se les dice, como pues un bajón de la lucha libre, no, las garantías eran, pues eran miserables, este, y pues cuando te dan ese personaje, pues hay que levantar otra vez toda la arena, esto es un conjunto de todo, no solamente de un luchador, pero me siento muy orgulloso que en mi debut fueron más de 15 mil personas en la arena México, ahí está plasmado en las plataformas de YouTube y de todos lados. Hablábamos mucho de estos 10 años, ¿no?, como místico, pero yo si algo tengo, ese recuerdo muy bien marcado es de Dragon Lee, y estoy seguro que como Dragon Lee, hubieras hecho una historia igual o mejor, no con ese boom, con ese nombre que estaba ese personaje, pero estabas revolucionando de nueva cuenta lo que era la lucha libre, y tan Dragon Lee fue un buen personaje, que hoy en día, con tu hermano, sigue Dragon Lee en Estados Unidos, en la WWE, y que te habla también de que él aprovechó esa oportunidad, que él está cuidando el personaje, que está haciendo bien las cosas, y no podemos decir que gracias a ti, es que tu hermano está triunfando, porque él lo aprovechó bien, agarró la oportunidad de un personaje que tú comenzaste, que pusiste los primeros cimientos, pero que él lo está con Dragon Lee, él quería forjar su propia historia, igual también, no quería pasar por eso, él quería otro nombre, yo le decía, hermano, este nombre es tuyo, prefiero que lo tengas tú, a que lo tenga otra persona, mi hermano lo preparamos tanto, que mucha gente dice, no, es que su hermano es mejor, mucha gente dice que Rusia es mejor, que Dragon Lee es mejor, que Realístico es mejor, mientras hablen de los hermanos, no me importa si Dragon Lee es mejor que yo, no me importa si Rusia es mejor que yo, a ellos no les va a importar si yo soy mejor que ellos, siempre hemos tenido una hermandad tan grande los tres, y es muy raro, porque Dragon Lee no quería, no quería, no quería ese personaje, Dragon Lee quería hacer su propio camino, él no sabía qué iba a hacer, si era aéreo, si iba a ser rudo, entonces cuando lo estábamos entrenando, adoptó estilo de Realístico ahora, y estilo de Rush, y mi padre lo metió de lleno a la lucha libre olímpica, con su sello, y salió una bomba a Dragon Lee, yo creo que mi padre es a quien le debemos todo, ha sido siempre nuestro mentor, nuestro maestro, que siempre ha tenido el ojo para ver en cada uno, qué es lo que va a hacer de cada uno, ¿no? Y si algo a mí siempre me llamó la atención, y creo que lo tenía la arena Puebla, la arena Coliseo, ¿cómo le diría la arena Puebla, no? Era el famoso místico pirata, siempre, siempre, es en donde más retumbaba el místico pirata. Pero fíjate que yo sentía tan padre, sentía tan padre, sentía tan padre, sentía tan padre. Porque la gente pensaba a lo mejor que te iba a ofender, pero... Y la gente a lo mejor le decía así, pero fíjate que cuando salía, eran los primeros que me pidieron una foto, eran los primeros que me pidieron una foto, y llegaban y me decían, eh, es Cotorreo, y bueno, no puedo hablar de grosería en tu canal, pero... Pero es lucha libre, es el desmadre. Es Cotorreo, es el desmadre, y me decían de todo, no te aguites, le digo, oye, nada más te voy a pedir una cosa, que la próxima vez que venga no me mientas mi madre, mejor ni vengas. ¡Ah! Y ya, pues ya saben, le digo, vienen a divertirse todo lo que a ustedes le griten, para eso va uno la lucha, para desestresarse, para que ustedes, para que ustedes se diviertan, uno trabaja para que ustedes nos avienten todo su estrés a nosotros, a este personaje, porque realmente, cuando yo me quito la máscara, todo se me resbala. Porque ya es la persona que porta a ese personaje, cuando yo llego a una arena, me pongo mi personaje y soy para el público, para el pueblo y del pueblo, pero me quito la máscara, soy una persona común y corriente, que tiene sueños, que tiene depresiones, que tiene todo tipo de cosas, ¿no? Yo no le hago daño a nadie, simplemente soy una persona que va a trabajar para llevar el pan de cada día a su casa, y poder darles una mejor vida a mi familia, que realmente es por lo que uno está en este deporte, ¿no? Está porque lo ama, pero realmente también está por estar bien económicamente y darles una mejor vida a su familia, ¿no? Como lo dije, en tiempos de pandemia fue algo muy, muy, muy duro que le pegó a todo mundo y yo quería algo más, ¿no? Entonces, el único que ha sido parte de la historia de Místico, es más, creo que llevo más años que ni el Místico actual, este, o los mismos, después de tanto tiempo, este, soy yo. Mucha gente dice que el Místiverso, que no sé qué tanto, pero eso a mí no me interesa. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Místico, Místico, yo fui Místico, ellos no fueron Místicos, ellos tuvieron otra historia, tuvieron otra cosa que les pasó en su vida, pero no fueron Místicos. Yo sí puedo decir que fui Místico por 10 años, y eso me avala, hice mis cosas bien, económicamente estuve bien, gané muchos torneos que quise, lo repito, lo único que me faltó en esa empresa fue un duelo de apuestas, que yo anhelaba, quería, soñaba. Habían rivalidades con Bárbaro Cabernario, con Negro Casas, te digo, con Sansón, con mucho, con Gran Guerrero, que me encantaba luchar con Gran Guerrero, Euphoria, Mephisto, luchadores que siempre me encantaba luchar con ellos, pero nunca se dieron. ¿Por qué? No estaba en mí. Esta, me levanté de repente el día de ayer, y empecé a recibir un buen de felicitaciones de muchos aficionados, felicidades por tus 10 años que tuviste como Místico, tú eres parte de esta historia, yo sé que por protocolos, que por temas de empresas, pues no se me va a dar el reconocimiento, porque, pues obviamente uno cuando sale, por más que salgas por la puerta grande, por la puerta trasera, por la puerta de al lado, o en helicóptero, este, es lo mismo. Sí. Es lo mismo, y es el celo de cómo es posible que me hayas dejado con, con este personaje, ¿no? Pero al final de cuentas, cada uno decide, cada uno es arquitecto de su propio destino, cada uno elige hacia dónde quiere ir, hacia dónde quiere llegar, ahora mis metas están puestas en, en, en otra empresa, en otro, en otro país, eh, pero siempre, mi México lindo y querido, siempre nos gusta que nos recuerden nuestras, nuestras mamás, cada día que venimos aquí, este público, ahora que estoy enfrentando las nuevas, este, eh, facciones, ¿no? Eh, diferente, que mucha gente, no, que ya tuvimos a sangrar, que nunca había sangrado, pues es que siempre va a haber el celo, ¿no? De por qué él sí, por qué él no, eh, por qué yo no, las oportunidades, por qué, puedes estar en Estados Unidos, pero pa' qué regresas, si aquí ya no tienes nada de qué hacer, pues, enhorabuena, muchas felicidades por, por estos 20 años. Pues, gracias por estos minutos, eh, quisimos justamente reconocerte esos 10 años, porque en la lucha libre siempre hay que tener memoria, y sobre todo, el aficionado es el que pone al luchador en el lugar que ellos quieren poner, estoy seguro que hay muchos que te siguen extrañando de verte como místico, hay otros que a lo mejor no les gustó verte como místico, y que es válido, que el aficionado se termina por general. Imagínate que un río sería que todo el mundo te quisiera. Sí, ¿no? O sea, realmente, o sea, no, no, hay que tener envidiosos, necesita uno diferentes envidiosos, gente, el bien, el mal, o sea, que todo fuera dulzura hasta en tu relación, ¿no? De repente necesitas la toxicidad, porque, porque no todo puede ser amor y dulzura porque te aburres, o sea, entonces, hay que, hay que todo eso, ¿no? Yo, de verdad, muchísimas gracias a toda la afición, a todos los que estuvieron mandándome mensajes, a todos los que me consideran parte de la historia de estos 20 años de místico, muchísimas gracias a los que no me consideran y a los que me van a decir, superalos, superen ustedes, yo lo superé, aquí está mi nueva imagen, aquí está mi nuevo personaje, esto simplemente es un agradecimiento a toda la afición que ha creído siempre en Realístico, en este ingobernable de plata y oro, muchísimas gracias a ti por el gran espacio, felicidades al personaje de místico y que haya místico por muchos años más, mientras no me lo tope, porque el día que me lo tope arriba de un ring, tal vez se le va a acabar el reinado.